Hola, hola mis amores bellos, el signo de Scorpio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Scorpio, aquí te habla Nairin de Nairin Tarot para hacerte una lectura atemporal, sin fecha específica. Cuando esta lectura llegue a ti, ha llegado en el momento preciso que tus guías quieren que yo te transmita este mensaje. Y yo generalmente me dedico a lecturas de amor, pero si me hablas de algo financiero, te lo digo. Y más adelante te voy a decir cómo puedes participar, cómo puedes registrarte para participar en un sorteo mensual que yo hago para que ganes una lectura gratuita. Antes que nada, quiero agradecerles a esos amores bellos que ya me siguen por acá, por mis redes sociales. Muchísimas gracias por su apoyo. Y si eres nuevo acá, bienvenido, bienvenida. No olvides que además de suscribirte, es muy importante habilitar o activar la campanita de notificaciones. Y si me estás viendo desde Facebook, pues por allá tendrías que... Seguirme, además de darle un like, un me gusta a mi página. ¿Ok? Así que ahora sí, Scorpio, vamos directamente a tu lectura. Mira, con los otros signos he dividido y vamos a hacerlo así. Pero aquí veo, están brincando cartas para ti. La primera carta que me encoge el diablo, vamos a ver qué se trata. ¿Alguien ha estado esperando el momento adecuado para tomar una acción? ¿Ok? Podría que esta persona esté a la distancia, te está observando, pero la decisión ya está tomada. Simplemente no ha tomado acción todavía, pero lo que tú has estado queriendo viene para ti. ¿Ok? Aquí hay alguien que se está preparando para salir de su zona de confort. ¿O el universo le está diciendo, sus guías, sal de la zona de confort? Porque viene un nuevo ciclo romántico para ti, Scorpio, con esta persona. ¿Ok? Energía de Libra, aunque no tiene que ser Libra. Aquí tengo energía de Géminis también. Hay alguien que ha estado metido en su cabeza, ha estado en una indecisión. ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Qué le digo? ¿Qué no le digo? Alguien que a lo mejor tiene muchas dudas, muchas preguntas. Aquí dice que las respuestas que tú has estado buscando están a punto de llegar a ti. ¿Ok? Hay una situación aquí donde alguien está obsesivamente pensando en ti. También esto es una persona que te desea muchísimo sexualmente. Pero esta persona estuvo mintiendo. ¿Ok? Esta persona a lo mejor en algún momento se dejó llevar por el ego. ¿Ok? Aquí hay alguien que está observando a otra persona. Aquí hay alguien que pretendió que quería alejarse de la relación. Quería dejar la relación atrás. Cuando realmente está mirando hacia atrás a una persona que es admirada. Una persona que tiene... Mira cómo le está mirando acá. Una persona que tiene como una energía de líder. ¿Ok? O puede ser que tú estés en esta energía y esta persona te vea así. O puede ser que aquí alguien por fin está viendo el valor de la otra persona. ¿Ok? Pero también me habla de alguien que a lo mejor se estuvo moviendo desde su ego, desde su orgullo. ¿Ok? Aquí alguien a lo mejor sentía que tenía el poder de la otra persona, el control. ¿Ok? Veo que aquí alguien estuvo por mucho tiempo, como dice por ahí, engatusado o engatusada, bajo el control de otra persona, tal vez sexualmente. O alguien creyó que tenía ese control. Pero ahora veo que alguien está teniendo victoria. Alguien está avanzando. Este caballo está yendo para allá, avanzando. ¿Ok? Ganando. Y la otra persona está como observando. Veo que alguien aquí se mintió. Aquí alguien que ha dicho un poco de mentira. Y realmente quiere... Esto es algo que duró. O tú pusiste la semillita y la semillita que tú sembraste has estado echando el agüita. A lo mejor creíste que no sacó fruto, pero sí sacó fruto. O la persona que puso la semillita, que ha puesto el esfuerzo en la relación, que tuvo paciencia. A lo mejor dijo, no, definitivamente esto no va para ningún lado. Pero realmente sí ha sacado fruto. ¿Ok? Aquí veo a alguien que está pensando constantemente en qué paso voy a dar. Veo que hay un mensaje que te quiere mandar. No sabes realmente cómo romper el hielo. Quiere regresar en puntique pie, como decimos por ahí, sin tener que dar explicaciones o pensando qué hago. Sí tiene una energía de no estar diciendo la verdad. Porque es una persona que veo que es un poquito tóxica. Que es una persona que es un poquito controladora o se mete mucho en su cabeza o no sé. Esta persona tiene una conexión muy fuerte. Tengo aquí los amantes. Una conexión muy fuerte. Una conexión que se siente de cierta manera un poco inquebrantable. Los amantes a veces representan dos personas que son totalmente diferentes. Cultura diferente, diferencia de edad, diferencia de estatus social, lo que sea. Pero al unirse se complementan perfectamente bien. Puede ser, por ejemplo, uno es un desorganizado, el otro es extremadamente organizado. Y frente al mundo normal dirían, esta gente no pegan para nada. Pero realmente se complementan perfectamente bien. Porque lo que a uno le falta, al otro le sobra. Y así se balancean entre sí. Pero hay que tomar una decisión en el amor. Puede haber alguien con esta energía del diablo, el hace basto aquí, que le gustaba mantener las relaciones abiertas. O simplemente tenía algún tipo de obsesión, se autosaboteaba. O tenía alguna edición de sexo. El diablo a veces habla de adicciones. Pero como tengo energía aquí, tanto de fuego como este sota, puede ser así. O puede ser simplemente que se autosaboteaba. Alguien se tomó mucho su tiempo aquí pensando. Y creándose historias en su cabeza. Veo aquí que esta persona quiere mandar un mensaje. Lo está pensando. Es como que en un momento a lo mejor va a agarrar un impulso. Está pensando constantemente en la otra persona. Quiere regresar. Definitivamente esto es a quien quiere regresar. Pero no lo ha dicho. No lo admite. Es a quien que a lo mejor no le gusta dar su brazo a torcer. No le gusta admitir su falla. O si lo hace, lo hace por arribita. O sea, esta persona quiere regresar saltándose la parte difícil. No quiere dar explicaciones. O no quiere que le pregunte. No sé. ¿Hay algo que esta persona quiere hacer para regresar? Porque también fue alguien que se alejó. Pero se fue a lo mejor a un nuevo amor. O se alejó. Pero dejando las puertas abiertas para regresar a buscar las otras dos espadas que quedaron atrás. ¿Ok? Realmente esta persona, mira, se engañó a sí misma también en el amor. ¿Ok? Esta persona siente que ustedes tienen una conexión. Donde hay... Ahora quiere ser honesto. Ahora tiene la esperanza de que esto se vuelva a dar. Siente una conexión energética. Una conexión divina. O sea, como que... Esta persona ahora se ha dado cuenta. No sé. Pero a la misma vez está en Siete Espadas del Diablo. Que me dice que está pensando cómo regreso. O cómo inicio esto. O cómo rompe el hielo. O qué digo. O qué hago. Porque no quiere enfrentar la situación como debe ser. O sea, sí quiere ser honesto y todo. Pero normalmente sería como que te voy a buscar y te voy a decir, mira, me fui o pasó lo que pasó por esto. ¿Ok? Pero esta persona está buscando. Pero se está despertando la conexión. Tiene muchas ganas sexuales hacia ti. Quiere mandar un mensaje definitivamente. Tengo energía de mensaje. Pero fíjate lo que me... Sale como puro sota esta persona. O sea, es una persona muy inmadura. O puede ser que haya alguna diferencia de edad. O esta persona está queriendo comenzar algo. A lo mejor esto fue como una amistad. Amigos con derecho. ¿Ok? Hay tres sotas allí. No ha llegado ni siquiera energía de caballero. Queriendo decir que esta persona se quiere comunicar. Te quiere dar un mensaje. Te quiere a lo mejor pedir disculpas. Te quiere incluso traer algún regalo con esa sota de oro. ¿Ok? No sabe realmente cómo mandar ese mensaje. No sabe. A lo mejor en algún momento ustedes se mensajeaban algo sexual. Porque ve mucha energía sexual. O era coqueteo. Ahora esta persona no sabe realmente. O sea, qué parte. Cómo inicia. Hablo sexual. Le coqueteo. Les regalo algo. Le hablo de sentimientos. O sea, esta persona no sabe realmente cómo va a ser. Y está con una energía muy inmadura. ¿Ok? Uh, pero va a crecer. Va a crecer. Ahora está tomándose las cosas más en serio. Pero fíjate que el emperador es el diablo aquí. Con ese siete patas. También me habla una persona muy controladora. Una persona muy posesiva. Una persona de que las cosas van como yo quiero. Cuando yo quiero y a la hora que yo quiera. ¿Ok? Una persona que quiere tener todo el tiempo ganada. Es tener el control. No le gusta aceptar un no. ¿Ok? También puede ser una persona con ese emperador confirmando su edad de basto. Y con ese diablo que le gusta tener varias relaciones. Porque el emperador a veces puede ser alguien que es un poco infiel. No generalmente. Generalmente no. Pero lo puede ser. ¿Ok? Puede ser una persona que está casada. Pero lo que yo siento realmente con ese edad de basto y arriba del juicio. Que esta persona se ha dado cuenta de muchas cosas. Esta persona está queriendo regresar. ¿Ok? Y va a meter. Y va a ser. Mira. Yo dije que eran puras sotas. Y de pronto creció a emperador. Aquí también puede haber que hayan varias personas metidas. Ahora mismo tengo varias personas en esta mesa. ¿Ok? Puede haber una relación donde ha habido muchas varias personas. Ha habido mucha inmadurez. De cierta manera. Pero tal vez había niños también. O una energía de adolescente. ¿Ok? Mira. Esta persona se enredó en su propia mentira. Se tejió su propia trampa. Gavió en su propia trampa. Quiso estar jugando. Quiso estar engañando. O alejándose a lo mejor sin decir nada. O qué sé yo. Y ahora está agotado. O agotada. ¿Ok? Se siente incluso físicamente agotado. Puede ser alguien que esté pensando demasiado. Que no esté durmiendo bien. ¿Ok? Y ahora está pensando. Yo quiero las cosas diferentes. Ahora quiero un compromiso. Ahora quiero un compromiso. Tal vez sienta que tú estás yendo a otro compromiso. También puede haber alguien aquí. Que le haya dado mucha importancia a la parte financiera. Tenía miedo de salirse de la zona de confort. Y ahora que lo veo. El oráculo de ahí creo que dijo eso. ¿No? Algo de la zona de confort. ¿Sí? Esto es una persona que no quería salirse de la zona de confort. Es una persona que a lo mejor si estaba en un compromiso. O estaba solo. Se sentía. Creía que estaba cómodo. Cómoda ahí. No quería salirse de ahí. Pero realmente ahora esta persona se está dando cuenta. Que esto le ha funcionado más en su contra que en su favor. Y esta persona está queriendo ahora como solucionar algo que rompió con mentiras. Con ese siete de espada. Y cuando te digo mentiras puede ser cualquier cosa. Puede ser que se fuera otra persona sin decir nada. Puede ser que decidió. No, yo no quiero nada contigo. Y me quedo solo. Y realmente no es así. Puede ser que se fue con una ex o un ex. O sea, puede ser cualquier cosa. Pero realmente lo que logró fue que se autodestruyó. Ahora está como... Es que esta persona también estaba bloqueada. Estaba como bloqueada. Tenía sus defensas bastante altas. Y también puede ser tú ahora. O alguien aquí que tiene ahora como un muro en contra de otra persona. Pero fíjate que todavía está aguantando el basto. O sea, no ha renunciado del todo. Pero aquí hay alguien que se siente muy golpeado de esta relación. Y cuando digo golpeado. Espero que no sea golpeado literal físicamente. Porque la energía de Virgo me salió algo así. Realmente aquí no estoy sintiendo eso. Estoy sintiendo más bien que aquí hubo alguien. que esta relación le causó como una carga emocional. Donde se siente, o sea, ya no puedo más. Y yo veo aquí ahora que hay alguien que está cambiando. Ahora alguien quiere un compromiso. ¿Ok? Pero ahora no sabe cómo hacer. Se está pensando excesivamente. Me habla de movimiento, de mudada. Hay alguien que está planeando algo. Uy, sí, definitivamente alguien quiere un compromiso. Y hay quien estuvo haciendo luz de gas aquí. Aquí hubo alguien que estuvo confundiendo a la otra persona. No lo hablaba claro. Aparecía a lo mejor y se iba. Venía y decía algo y se perdía. Hubo algo así. O sea, aquí hubo alguien que también no tenía claros sus sentimientos. Porque estaba de copa con el 8 reconfirmado por el 7 de copa. No tenía claros sus sentimientos. Esto puede ser que estuviera en otra relación. O tuvo una relación en el pasado. Que había abusos narcisistas o manipulación. Y esta persona no sabía. No diferenciaba la realidad. O sea, no sabía. Primero no conocía el petaero amor. Y en segundo no sabía la realidad de lo que sentía. Tenía una confusión. Tenía miedo de cometer un error. Tenía miedo de repetir algo del pasado. Pero con toda la cantidad de arcanos mayores que hay aquí. Me habla de que esta persona ha estado pasando por una transformación espiritual. Donde ya está viendo las cosas con más sabiduría. Fíjense que el sacerdote está confirmando el juicio. O sea, esta persona se está despertando. Y encima tenemos el emperador. Esta persona se está despertando. Esta persona se está dando cuenta ya de lo que es esta conexión. Ahí tenemos los amantes. ¿Ok? Y el carro me dice que está avanzando. También tenemos la estrella. O sea, esta persona está pasando por un proceso de sanación. Un proceso de sanar sus miedos, sus inseguridades. De entender el verdadero amor. De darse cuenta de muchas cosas. De sanar esa energía tóxica ahí que tenemos con el diablo. ¿Ok? Alguien que a lo mejor tenía mucha obsesión también con el dinero. Porque el diablo está confirmado por el sota de oro. O sea, a esta persona a lo mejor le importaba más trabajar. O no quería perder su casa. O no quería perder su economía. O qué sé yo. ¿Ok? O no quería perder lo que sea que tenía solo o sola o lo que sea. Pero ahora las cosas aquí están cambiando. ¿Ok? Ahora las cosas aquí están cambiando. También veo a alguien que está recibiendo como un dinero. O logrando aquí como un negocio. O algo que está invirtiendo. O está empezando. Le va a ir súper bien. ¿Ok? Y yo estoy viendo aquí que ahora esta persona quiere compromiso. O sea, aquí alguien quiere ofrecer compromiso a la otra persona. Que se ha dado cuenta de muchas cosas. Y viene la comunicación. ¿Ok? Y esta persona tiene las esperanzas de que la otra persona reciba esa comunicación. Porque con ese 8 de basto. ¿Ok? Se va a lanzar. Viene la comunicación. Y ahí me sale. Va a salirse de la zona de confort. ¿Ok? Y a ver qué país aquí se me olvidó. Y viene un nuevo ciclo romántico. Sí, definitivamente. Las respuestas que tú esperas vienen hacia ti. Alguien se va a salir de su cabeza y va a tomar una decisión. Va a avanzar. ¿Ok? Va a tomar el control de la situación. Y va a hablar con otra persona. Y va a... Y va a... Para ver si esta es tu historia. ¿Ok? Nighting Tarot.com Ahí en la cajita de descripción de este video te dejo un cupón de descuento. Si es que estás viendo este video en el mes de agosto. Un cupón de descuento de 25% para todos los servicios en mi página, en mi sitio web. ¿Ok? También allí en la cajita de descripción le vas a encontrar los enlaces a todas mis redes sociales y mis otros canales de YouTube. Te invito a que me sigas por redes sociales, pero sobre todo por mis otros canales de YouTube. En el canal de Nighting Lambert vamos a hablar sobre conexiones de llamas gemelas, almas gemelas, crecimiento espiritual y muchísimas cosas más. Y tengo algunas psicólogas que van a estar colaborando para hablar de temas que les va a ayudar, donde vamos a mezclar la psicología con la espiritualidad. ¿Ok? Esta semana, por ejemplo, vamos a estar hablando con la psicóloga Laura Loyo, que vamos a hablar de los diferentes tipos de apego y las relaciones que tiene con las conexiones de llamas gemelas. Así que no te lo pierdas. Vete por allá y suscríbete. Y dale un like a los videos. Mi canal de Tribuyanos voy a estar subiendo lecturas adicionales. ¿Ok? Lecturas colectivas. Vamos a estar subiendo por allá. ¿Ok? Y si me quieres seguir en mi canal de Bienes Raíces, pues te invito también, pero ya eso es otro tema. Eso es algo más que es mi profesión. Pero si me quieres apoyar por allá, pues bienvenido. Muchísimas gracias. Ahora, aquí también suscríbete, obvio. Activa la campanita. Y si estás viéndome en Facebook, ya tú sabes, tienes que seguirme. Dame un like también en la página. También ahí en la caja de descripción vas a encontrar el enlace a mi página de Patreon. En mi página de Patreon te puedes unir gratuitamente. Y tendrás acceso todos los lunes a las 6 de la mañana que yo suelto afirmaciones en el programa que inicié que estamos sanando juntos. ¿Ok? Si eliges unirte a las membresías VIP, vas a tener muchísimos beneficios. Por ejemplo, en la membresía VIP Diamond Diamante, todos los meses yo les respondo una lectura con el tarot, una pregunta con el tarot. Además de que tienen un chat privado que pueden comunicarse conmigo directamente por allá y muchísimas cosas más. Ahí les dije que había tres maneras de registrarse para ganar una lectura gratuita conmigo. Dos de esas maneras es precisamente en Patreon. Si eres miembro de la membresía VIP, automáticamente calificas para el sorteo mensual. Y obviamente allá vas a tener un poco más de chance de ganar que la tercera opción que te voy a explicar ahora. Porque son menos personas que están por allá. Entonces, dependiendo la membresía que tengas, si es VIP Premium, vas a estar automáticamente participando todos los meses para ganar una lectura de 30 minutos conmigo. En la membresía Diamond Diamante, vas a estar participando para ganar una lectura de una hora. Pero también una sección de Reiki que es sanación energética a distancia de 30 minutos conmigo. La tercera opción es en mi sitio web, nalintarot.com. Si vas al final de la página, vas a ver donde vas a registrar tu correo electrónico para participar. ¿Cómo funcionan los sorteos? Pues yo para ser justa con todo, elijo toda esa lista de personas. La pongo en una herramienta virtual. Y la herramienta va a elegir el ganador o la ganadora. Y yo les comunico en Patreon, se lo comunico por Patreon. Si es en la página web, te escribo un mensaje a ese email que registraste, con esa dirección de correo electrónico, para que reclames con la información para que reclames tu lectura. Así que tienes diferentes maneras de participar. En la de mi página son 15 minutos, la lectura es 15 minutos. En la VIP Premium son 30. En la VIP Diamond una hora, además de la sección de Reiki de 30 minutos. Así que te veo por allá, te veo en mis otras redes sociales, te veo en mis otros canales de YouTube. Y si no, pues nada, nos vemos por aquí también en la próxima. Te envío un fuerte abrazo lleno de luz y muchas bendiciones y nos vemos luego. Bye.